Si pongo mi shit del parque sobran las presentaciones Lo que ves es lo que hay, en palabras vibraciones Los principios que gasto son de hormigón, no se rompen Mi rap y mis skills son tu desorden Atento primo, el rap de Winter, Mr. Bandy al micro I am las pelis que he visto de chico y mis libros Y las jams que monto en el búnker mortal mi sitio El principio al final, verás el final del principio Mi nombre ERN te suena de Optin De enacronía, de la fragua, de juntarme con Die Master Asco y Bernate comentan de secuencias Cuando se tercia con el Sergio y con el Juanmi Dasaro como un parásito volando alto con estos bastardos De las gardenias a los Prados Presento lo que hago, machaco y descuelgo el aro Si penetro, quiebro, paso, juego, muevo con criterio Please have mercy on Si en el CD pone cautiones porque es necesario Cada tras lo respalgo con hechos, quinto sangre en mi blackbook Las actitudes, un rifle de asalto La amplitud, otro plano, transito Cuando redacto flipo como un niño chico con sus bambas nuevas Me crié en el barrio con poco escuchando a Lilla, Chepecual Alta escuela, aún lo flipo escuchando esos temas Oye, espero un beat del Ernest Les pego si mi voz se pega Siempre jugando en el rap, tirando a matar Me quieren callar, no soy profe pero imparto clases sobre el grave ¿Sabes? Algo en rollo, ¿vale? Me tiro un free por amor Y los rappers me miran como si hiciera un examen, ¿no? Que me la laves, me la suda lo que opinas Y al final se chinan, lo coordinan cerca de los 30 Y esta mierda brilla más, lo antagónico a tu rap Cuando lo empiezo a soltar, man Quiero que lo aprecies hoy, porque mañana Dios dirá Cuando la vida pierde el sentido y solo queda el rap A ese clavo ardiendo te aferras Porque siempre estuvo ahí, dando guerra Apoyando a muerte, yo también tengo mi grano Para el montón, no gramos, empiezo a verlo claro Las horas con el subidón solo empañaron mi reputación Y mi coca mil por hora tan solo era un error claro Más equilibrado ya, esto va a empezar Señores, no hay que decir más Haces bien en no faltar a la cita Vamos a pasar la perita Las noches productivas en el búnker lo acreditan Es verídico, mortalific, oh shit Soy de rima fácil como demuestro los tracks Sí, colegui, esto es jamón, esto es jamón Que yo fumo Esto es jamón, esto es jamón Soltándolo humo Sale otra maravilla de esa mente a la que vas A pillar la sensación alternativa al malestar Eso cotiza Le doy otra paliza al cuaderno Con las letras que acostumbra visitar el sentimiento Diré lo evidente si gasto mi tiempo Es que creo en un proyecto firme Si no, no me vuelco Si estamos hoy aquí es por el David Sin duda Haciendo una locura pa' que siga acuerdo Que siga el cuento Acompaña la soltura La línea brilla, adrenalina en verso Inyecto a la cultura Lo haremos denso La vida no sonríe Mal tiempo, buena cara Oye, paras, para mí es Algo diario Me tratan de incendiario No me apagan El que indaga encuentra oro y no lo cambio Por nada Asumiendo la pobreza que depara La felicidad me amaga Y casi halaga el desengaño Todo bien por ahora Mientras corra el ras por mis venas No existe condena y las penas se ahogan Venganza que aflora con lágrimas de histeria Por no pasar tu página y la primavera me llora Pondré el 2014 en el DeLorean Volveré al origen de la historia Con un play Mataré a Bandy Montaré mi plan de fuga Sin paz ni gloria Y llegaré hasta tu ciudad Devorando oscuridad Como una antorcha Y sentir por dentro el fuego Hasta la horta Que corte mis venas Este folio Libere mi odio De esta forma Quiero perpetuar esta cordura transitoria Pasear por la luna con ella Mientras el planeta explota Si descorchas mi champán Que sea pa' celebrar nuestra victoria Al pan del mañana Se resume todo Y a tener memoria Vivo con lo puesto y feliz Encontré el modo Mi mejor defecto es que aprendí a estar solo Salvar no Quéasil Como una Mi mejor defecto es que aprendí a estar quizás Encontré el disclaimer Mi mejor defecto es que aprendí a estar vivre戰ático